El Espíritu Santo 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 ¡Incantable de estar con todos ustedes! ¡Felicidades a todos los Rafales! ¡Soy Cordobés! Mi corazón un filo Te ofrece a ti, pare y a chica Te admiro poquito a poco Porque es tan re bonita Que vas a volver Me loco, luciendo tu campanilla, al pie de sierra morena, te encuentras, Córdoba mía, y pa' que no sientas pena, te guardas tu serranía. Soy Córdoba, de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana, Córdoba soltana, cuanto te quiero. Soy Córdoba, y a la orilla del Guadalquivir, tengo que poner un letrero, diciéndome muero, Córdoba por ti. Córdoba, la gran señora, que se le cae al manzón, eres la cristiana y mora, con aroma de una flor, al despertar de la aurora. Soy Córdoba, de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana, Córdoba soltana. Cuando te quiero, soy Córdoba, y a la orilla del Guadalquivir, tengo que poner un letrero, diciéndome muero, Córdoba por ti. Córdoba, Cristiana y mora. Córdoba, Cristian, Ana y Mora Qué bonito está tu arcángel Entre la noche y la aurora Qué bonito está tu arcángel Entre la noche y la aurora Alacrán, ese es Rafael, que está juntito al Guadalquivir Junto al Guadalquivir, Alacrán, ese es Rafael, que está juntito al Guadalquivir De noche voy a cantar de Córdoba y pío por ti De noche voy a cantar de Córdoba y pío por ti Y hasta el silencio de madrugá Responde con el eco cantando por soleá Y hasta el silencio de madrugá Responde con el eco cantando por soleá Y parece estar oyendo Córdoba, Cristian, Ana y Mora A tu custodio diciendo sigue tú durmiendo mi reina y señora Que yo velo tu sueño con privadora Que yo velo tu sueño con privadora Y parece estar oyendo Córdoba, Cristian, Ana y Mora A tu custodio diciendo sigue tú durmiendo mi reina y señora Que yo velo tu sueño con privadora Que yo velo tu sueño con privadora Ay mi cautivadora El río Guadalquivir que está bajo sus pies Le suele sonreír al cuntodio Rafael El río Guadalquivir que está bajo sus pies Le suele sonreír al cuntodio Rafael De la mezquita catedral La campana repica en su sol Ay repica en su sol La mezquita catedral La campana repica en su sol Cuando las he guardián yo le canto mi canción Cuando las he guardián yo le canto mi canción Mientras las aguas de la ribera La luna se retrata orgullosa y costinera Mientras las aguas de la ribera La luna se retrata orgullosa y costinera Briega la lumita llena Cual espejo reluciente Sobre las aguas serenas Y más de una pena se va la corriente Cuando mi copla suena Juntito al puente Cuando mi copla suena Juntito al puente Briega la lunita llena Cual espejo reluciente Sobre las aguas serena Sobre las aguas serenas Y más de una pena se va la corriente Cuando mi copla suena Juntito al puente Cuando mi copla suena Juntito al puente Ay muy juntito al puente El río Guadalquivir Que está bajo tu pie Le suele sonreír al cusco Dios Rafael El río Guadalquivir Que está bajo tu pie Le suele sonreír al cusco Dios Rafael Sonreír al cusco Gracias. 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 Gracias.